En contra de las mujeres, lo que provoca o desencadenan la violencia e incluso la muerte. En nuestro estado, no es la excepción. A la fecha sigue en el ascenso la cifra de suicidios, así como de mujeres y niñas desaparecidas. Un hecho a todos es el que se sustituyó el día de ayer en Ciudad de Juárez, donde tres niñas de 10, 11 y 12 años de edad fueron agredidas sexualmente, causando la muerte de la mayor de ellas. Por lo que ha hecho un llamado urgente a todas las autoridades correspondientes para que se extrañen estos asociamientos fundamentales a la prioridad posible. En pleno siglo XXI, no deberíamos seguir demandando igualdad y respeto, ya que es un derecho que nos pertenece a todos los seres humanos. Sin embargo, lamentablemente, en el reconocimiento de esto tenemos años de retraso. Por lo tanto, mencionamos, cada 25 de mes, el coronavirus se ha hecho distintivo en nuestra resistencia, como símbolo de desvalidización a todas las mujeres y niñas que lucharon por el derecho humano de igualdad, y sus voces fueron calladas a base de violencia. Por lo que debemos seguir juzgando, portando discriminación hacia nosotras, seguir uniendo después para que esa desigualdad no se convierta en violencia, en la que en ocasiones la muerte a la consecuencia evidente, como mujeres necesitamos seguridad, poder caminar por una calle sin miedo, miren las oportunidades de empleo, decir, pensar, decidir, y emitir cualquier punto de vista sin tener reproches, burlas, golpes, acoso o pasar el tipo de violencia.